Después de terminadas las finales de las distintas disciplinas que participaron en los Juegos Deportivos del Día del Empleado 2015 que organiza el Sindicato de los Tres Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal a través de la Secretaría de Asuntos Culturales y Deportivos, se realizó la entrega de premios, trofeos y reconocimientos para los tres primeros lugares de cada una de las ramas y categorías. En la premiación y clausura estuvieron presentes el secretario general Felipe Noel Cruz Pinacho, así como el responsable de la organización de los torneos, Moisés Edmundo Feria, Virginia Jiménez, Patricia Morales, Claudio Salomón, Gloria Martínez y Evelino Álvarez estuvieron también presentes en la entrega de reconocimientos. Uno a uno fueron desfilando los terceros, segundos y primeros lugares, los cuales se llevaron 3, 5 y 7 mil pesos en efectivo, más su trofeo y reconocimiento. En el voleibol femenil, los premiados fueron Reencuentro como primer lugar, Registro Civil y Tribunal como segundo y tercer lugar. Y en voleibol mixto, Secfín se llevó los honores, Albatros y Poder Judicial quedaron en segundo y tercer lugar. El básquetbol femenil fue para Ingeo, el Sindicato y Fénix fueron segundo y tercer lugar. En cuanto al básquetbol varonil, Alcantarillado quedó campeón. Diablos quedó segundo y en tercero, Zorros. Para el baby femenil, Potros quedó en primero, Dicons en segundo y Cachorros en tercer lugar. El equipo Zoria quedó como campeón en fútbol sóccer. El segundo lugar fue para Cárcamo y en tercero, Milán. Para el fútbol siete, Procuraduría quedó como primer puesto y segundo, La Tribu y tercero, Corinthians. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.